Desde la posición de pie, dobla la rodilla izquierda y lleva la planta del pie izquierdo hacia el tobillo, la pantorrilla o el muslo de la pierna derecha. Junta las palmas de las manos delante del corazón o pon una mano en tu pecho y tómate de la mano con tu compañero. Mira al frente y respira. Está bien si pierdes el equilibrio. Lentamente baja el pie a la esterilla y prepárate para cambiar de lado. ¡Gracias!